Mientras decimos las plazas, cuando yo diga tres, recuerden, por no haber paz, por no haber paz, todos unidos por mi cariño. Necesitamos que este video, que es hasta la forma de avanzar, que debe ser bonito. Si a veces puede repetirlo, lo vamos a hacer. Para comentar que sé, ¿cuántos videos de las programas de la taza, que es una de las instituciones de negocio? ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 cuarenta y tres, cuantos videos les recomienda en la pantalla con el video de la sección del negocio una, dos y tres muy bien vamos a abrir la pantalla con un aplauso muy fuerte para el video de la sección del negocio Bueno, maravilloso, romance, bailo y más don de la lazura, donde hay la desesperación, la esperanza donde hay arde orgullo, luz, donde hay la tristeza, alegría oh, querido maestro credibility, no busca ser consolado sino consolada que nos busquen ser comprendidos y no comprender, que nos busquen ser amados y no amados, porque en alto recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti, lanzo para la vida eterna. Amén.